¿Quién te quiere? Oye, no te enfades. No te enfades. ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Tú sabes qué le hago por ti? Sí, ya claro. Además te quiere, ¿sí? ¿Quién te quiere más que nada en el mundo? Sí, Fermín también quiere. Ya, que acabamos de hacerle la cura. Es como un te quiero mucho, pero me duele, me voy. Estoy enfadado. Ya está, mi amor. Ya está. Ya está, ya hemos terminado. Me pongo un solo abrigo, me das un abrazo. Me das un abrazo porque yo me siento súper mal también, Fermín. Que hay que hacerte un montón de cosas que no me gusta hacerte. Que es por tu bien. No, 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 no. No me digáis que no hay. Esto es lo mejor del mundo, de verdad. No lo ganan los abrazos de nadie. Pero es que de nadie. Este es el mayor. Alá, venga. A Mimi. A ponerse el abrigo y a Mimi. A mí me. A mí me hier. A mí me. A mí me. A mí me.